Dice la leyenda de un hombre bueno, no había odio, no había envidia en sus sueños. Cenaba de prestado, fumaba de filado, inmensamente rico de libertad. Todas las noches encendía su vela, pedía a su Virgen compasión. Tenía un cielo inmenso y a un Dios justo, que importa si lloraba, que vale lo que sufría. ¿Quién me acompañará en este valle de lágrimas? ¿Quién me podrá quitar estos clavos, esta corona de espinas? Ante la burla era siempre sonrisa, palabras de un loco, palabras de un sabio. Nunca tuvo casa ni tuvo patria, pero en su mirada guardaba la nostalgia. Promesa rota, burlando al destino, y al alba suplicaba otra ocasión. Un sueño robado a un niño perdido, que importa si sufría, que vale lo que lloraba. mainorde Eifuércate Eifuércate me podrá curar Eafuércate esta herida en mi costado ¿Quién me consolará en este barro de lamento? ¿Quién rezará por mí una plega y allí descaso? ¿Quién me consolará en este barro de lamento? ¿Quién me podrá curar esta herida en mi costado? ¿Quién me podrá quitar estos clavos, esta corona de espina?